Dice que quieren modifique las cotas, el texto de las cotas. Vamos a centrar esas cotas y vamos a acercarnos un poquito. Escriba ddedic. Decirle objeto de anotación. Seleccione esta cota. Ah, vale. Y ya puedo editar el texto y poner lo que yo quiera. Ahora haga clic a la derecha de los paréntesis. Espero no me borres esto. Le doy al espacio, verificar, en obra. Y ya está. Le doy aquí para que se corra para la derecha del curso. Y ya está. Multilínea. Ahora este que añadele un signo más menos. Lo doy aquí a la flecha derecha. Y ya puedo escribir. Me dice que le meta el símbolo más menos. Y luego esta me dice que la SCAMMY le ponga desconocida. O nada. La gana trabajaba luego pone desconocida. Mover cotas. Se producen los pinzamientos. Por ejemplo, esta quiere que la mueva aquí. Que yo supongo que va a estar. Le voy a dar escape. Paquita esta herramienta. Si quiero guardar los cambios. Le voy a dar aquella. Que yo supongo que vamos a mover esta cota. Me valdrá con darle aquí. No. Le he dado el texto. No. Todavía está en DEDIC. Ahora. Si tiro de aquí. La podemos mover donde quiera. vale ya está y esta puede hacer lo mismo si lo ve la puedo mover pero que me voy a mover el texto la cota es que hay dos no a ver si esta la puedo mover esto es para mover el texto de la cota ah no, le tengo que dar en medio como en la cota, hostia o sea que le tengo que dar aquí este me da la vuelta que no me den la vuelta ahora estoy podendo mover las cota tirando de donde está el texto pues vale más cota 2 o o o o o o o o